Bien, gracias Carolina, gracias Francis, Fulvio, Yerian. Miren, estas elecciones tienen grandes enseñanzas. La enseñanza más importante es, nada es eterno. Nada es eterno, todo tiene un tiempo de caducidad. El poder se va, el poder se pierde por diversas razones. Danilo Medina va a sentir la lejanía del poder, cuando uno se aleja del poder, es como el ostracismo del destierro. Son dos cosas que se parecen, porque la gente comienza a dejar de visitarte, de verte, de buscarte, de interactuar contigo. Eso es igual al ostracismo del destierro, cuando te destierran de tu padre. La soledad del poder. Exacto, la soledad del poder es igual al ostracismo del destierro. Ahora bien, tienen grandes elecciones, y una de ellas es que el poder onímo, el poder todopoderoso, se pierde. Y es doloroso perderlo, sobre todo de la manera como se perdió, por un estado de ambición en el cual su pragmatismo como estratega se fue a la porra. Yo digo que es el estratega más brillante que hay, porque acabó con dos partidos al mismo tiempo, el PRD y el PLD. Claro, acabó con dos partidos. La situación de empequeñecimiento en la que está ahora mismo el PLD es responsabilidad de Danilo. Danilo es responsable de haber convertido una de las maquinarias electorales más formidables que ha tenido la República Dominicana en un utensilio manual de cocina. Oye eso, de una maquinaria electoral poderosa a un utensilio de cocina manual, o un utensilio manual de cocina. Suena cruel, pero es así. Es cruel, pero es la verdad. Entonces, es importante. Yo pienso que al que más le ha convenido y le va a convenir la salida del poder es al propio PLD. Y le voy a explicar por qué. Uno de los procesos más interesantes que hay en la naturaleza es lo que ocurre con el águila. El águila es un animal extremadamente imponente, brillante, ave, un animal rapaz, un depredador furtivo como las águilas. Pero con unas grandes condiciones biológicas para hacer lo que hace un águila. Cuando el águila cumple 40 años, se va a la montaña más alta que encuentra en su entorno, en su hábitat. Y ahí comienza un proceso de transformación. Lo primero que hace es que con las rocas, dándose contra las rocas, se rompe el pico. Y después que el pico le crece, entonces comienza a desplumarse ella misma con el pico nuevo, ya más fuerte, recién salido, recién fortalecido. Comienza a quitarse y después que se quita todas las plumas, entonces comienza con las uñas, con sus garras, sus propias garras. Se la va arrancando, tratando de arañar las piedras y esas cosas. Y cuando sale de ahí, ese proceso dura entre cinco u ocho meses. Cuando el águila sale de ahí, sale nueva, sale fortalecido. Al PLD se le olvidó, y a Danilo se le olvidó, que indudablemente el poder, el poder corroe las organizaciones políticas. El poder desgasta de una manera tal que eso es lo que le ha pasado al partido de la liberación dominicana. Ahora está el momento en que tengan que trabajar de manera nueva, de una manera diferente. Ahora tienen que hacer como el águila, se tienen que quitar el pico, se tienen que quitar las garras, se tienen que quitar las plumas. Y salir nueva vez, y para eso necesitan salir de una serie de gente anacrónica que ya no tiene sentido que sigan en la política. 50, 40, 50 años, 30 años en la política, como el caso, por ejemplo, de Temisto Clemontaz. Ese no es el presidente de un partido que pretende renovarse en el camino y volver otra vez al ruedo político. Hay que salir, hay que salir de Temo Montaz, hay que salir de toda esa gente. Armado, ¿tuviste la información que Dios dijo a Temisto Clemont? Bueno, yo la mandé al chat, que el PLD se iba a renovar, pero mira quién lo dijo, o sea, él diciendo lo que se va a renovar. La única renovación es salir de toda esa dirigencia que ya ha cumplido su ciclo. La gente tiene que aprender a renovarse. Fíjense, cuando usted se pone a ver, fíjense que los senadores que perdieron del PLD son senadores que tenían cuatro y cinco períodos. La gente está mirando otra, tiene otra visión de la política. La gente está mirando otra cosa en la política. La gente tiene necesariamente, la gente tiene necesariamente que saber el momento en que se va. Yo particularmente he tenido siempre claro cuándo debo irme del lugar, cuándo, hasta dónde debo llegar. A mí me ha criticado mucha gente, me llamaron muchísimos amigos, me llamaron muchísimos colegas. ¿Que por qué vas a renunciar? ¿Que por qué tú te vas del ministerio? A vos gente. Yo tengo un amigo, un amigo, muy amigo, tuvo conmigo, tuvo conmigo, no, en ese tiempo era mi esposa la que estaba manejando la oficina sola, con Rosana en la oficina, y me dijo, jefe, me dice jefe a Rosana, le dice jefe, factura, el poder no se entrega, usted está equivocado, usted no se puede. Óyeme, ya yo hice lo que iba a hacer en el ministerio público. Ya yo terminé, yo tengo que irme, yo tengo que renunciar, yo no puedo seguir ahí. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber cuándo llega tu ciclo. Llega un momento en que ya ni tu experiencia, ni tu visión, nada funciona, nada te sirve, porque ya el tiempo en que tu visión, el tiempo en que tu experiencia, el tiempo en que tu capacidad hizo el trabajo que iba a hacer, y eso pasó, entonces todo tiene un tiempo. Por eso yo pienso que el PLD debe, la militancia del PLD, porque la alta dirigencia no lo va a hacer, recuérdese que nadie está en condiciones de admitir que ni que se equivocó, ni que ya llegó. Aquí la gente no quiere renunciar, aquí la gente no sabe renunciar. En otras sociedades más desarrolladas intelectualmente, cuando un funcionario comete, realiza un acto que pudiera ser bochornoso, lo primero que hace es que renuncie y se va. Aquí no, aquí creemos que todo hay que pasárnoslo, porque bueno, me equivoqué. Pero algo importante que creo que es que vas dirigido es la militancia, pedirle y forzar a la alta dirigencia de que se reestructuren, pero de manera real, forzarlos a eso, porque si no se quedarán fuera. Si el PLD quiere tener una vida larga y volver al poder en un momento, tiene que haber un movimiento interno dentro del PLD que le exija a la dirigencia un congreso que está engavetado desde hace años en el Partido de la Liberación Dominicana, un congreso en el cual se renoven los cuadros, un congreso en el cual la juventud del partido pueda asumir la dirección del PLD, porque de lo contrario estará muchos años fuera del poder hasta que eso no pase. Hay que renovarse, hay que hacer como el águila, tómenlo de ejemplo. Es el momento más doloroso de esta imponente ave, pero es el momento en que ella cobra una nueva vida. Para lograr eso es necesario tener la suficiente inteligencia para entender este proceso. Si el Partido de la Liberación Dominicana no entiende este proceso, va a durar muchos años fuera del poder, porque este proceso lo que la gente le dijo es ya ustedes envejecieron en el poder, ya ustedes perdieron la capacidad de gobernarnos. Fíjense que ahora todos los senadores sobre todo que perdieron fueron los senadores viejos, gente con tres y cuatro periodos que ya está bueno. Y cuando tú comparas los perfiles de los que representan al PRM, una Faride, Carolina, David Collado. Son gente nueva, gente con otras ideas, gente con otro pensamiento. Totalmente. El mundo es eso. Hay una famosa canción de mi querida negra, la negra argentina Mercedes Sosa, mi querida negra, que dice, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Todo cambia. Excelente, amado. Muy bien, muy válido tu comentario. Bien, vamos entonces nosotros a interactuar y continuar con WhatsApp. Antonella dice, buenos días, hoy ríen y mañana lloran, dice Antonella. Lorena García de Pueblo Nuevo dice, y nos manda esta foto, y si este gobierno tampoco cumple, en cuatro años se van. Esta foto se hizo viral cuando las manifestaciones de la Plaza de la Bandera, que decía, despertaron la generación equivocada. Sí, dice Elizabeth de Uganda, dice, buenos días. Los peledeístas pueden decir lo que quieran, están perdidos y dolidos. Willy dice, felicitar a Luis Rodolfo Abinaderi.